BPLs, tipos y su funcionamiento. Los localizadores visuales de falla son herramientas que ayudan al mantenimiento de una red de fibra óptica, ya que con ellos es posible encontrar puntos de ruptura, curvaturas, empalmes, entre otros posibles elementos que puedan estar causando una pérdida en la red. Funciona mediante un láser visible color rojo. Este viaja a través de la fibra a 650 nanómetros. Si la luz se muestra del otro lado del cable, no hay daños en ese tramo de fibra. Este tipo de herramientas podemos encontrarlas con distintas potencias. A esto nos referimos con la visibilidad que el láser alcanza, comúnmente encontrándose con potencia de entre 1 a 50 kilómetros. Siento importante mencionar que cada evento consume cierta cantidad de luz, por lo que puede afectar la distancia final. Los 50 kilómetros son la distancia máxima segura para la fabricación y uso de un localizador visual de falla. Podemos encontrarlos con conectores FC, SC o ST, pero puede añadírsele un adaptador para LC de 1.25 milímetros. Existen diferentes tipos y modelos. Lo que diferencian unos de otros son las distancias que puedan alcanzar y diferentes funcionalidades que se pueden encontrar. Puedes encontrar desde BFL recargables y con carcasa de aluminio, así como de tamaño compacto para su transportación a campo y con carcasa de plástico. Aquí te presentamos algunos modelos que puedes encontrar. Recuerda, por seguridad, no mirar delante de la luz del BFL, ya que el láser puede causar daños irreversibles a la retina. Tampoco los utilices con un puntero láser, ya que los BFL están creados con un láser de potencia mayor. ¿Quieres saber más sobre los BFL y herramientas de mantenimiento? Danos un like y un comentario sobre lo que te gustaría saber. Fibra Market, el mercado de la fibra óptica. ¡Gracias!